La iguana punto TV Buenas noches La República Bolivariana de Venezuela en su nombre El Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral ponencia conjunta Vista la audiencia oral y pública celebrada el 2 de agosto de 2024 En la que este órgano jurisdiccional les solicitó a todos los candidatos Partidos políticos, Consejo Nacional Electoral y demás sujetos intervinientes En el proceso electoral celebrado el 28 de julio del 2024 Todos los documentos legales de relevancia jurídica que les sean requeridos Visto igualmente la trascendencia nacional de la presente causa Que es de inminente orden público Esta sala en aplicación de sus amplias facultades constitucionales y legales En el ámbito contencioso electoral y de conformidad Con lo establecido en el primera parte del artículo 136 De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Le solicita al Consejo Nacional Electoral Consigne dentro del laxo de tres días de despacho A partir de la notificación de la presente decisión Ante esta máxima instancia Los siguientes instrumentos relacionados Con el proceso de elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024 Actas de escrutinio de las mesas electorales a nivel nacional Acta de totalización definitiva del proceso eleccionario Así como el acta de adjudicación y el acta de proclamación del indicado proceso Asimismo, toda vez que constituye un hecho público, notorio y comunicacional Al ataque cibernético denunciado contra el sistema informático del Consejo Nacional Electoral Como impedimento a la oportuna transmisión de los resultados electorales Igualmente se le solicita al máximo órgano comercial Todos los elementos de prueba asociados con tal evento De cara al compromiso con la paz La democracia Y en procura del orden constitucional de la República Esta sala electoral decide Que para este caso en particular Queda habilitado el despacho de este órgano De lunes a domingo Ambos días, inclusive Durante las 24 horas Publíquese, regístrese y comuníquese Cúmplase lo ordenado Dada, firmada y sellada En el salón de despacho De la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia En Caracas Al 2 de agosto del 2024 Años 214 de la Independencia Y 165 de la Federación La presidenta Caricilia Beatriz Rodríguez Rodríguez La vicepresidenta Fanny Beatriz Márquez Cordero El magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta La secretaria Intiana López Pérez Es todo La Iguana.tv La verdad hecha tendencia